Quiero que me quieran conocer el amor Quiero que me abracen y notar una elección Quiero darme entero a cuantos más mejor Quiero darme un beso y respirar color Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Tengo mucho miedo Me veo en el colchón Nadie quiere ser mi amigo Me aburro un montón No entiendo el colegio No entiendo al profesor Los niños me insultan Porque no saben quién soy Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Voy a tomarme el doble De lo que el médico me recetó Vais a darme el doble De lo que nadie me dio A los que no me quieren Les doy esta canción Vais a acabar bailando Lo que cante yo Quiero más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.